hola chicas bienvenidas al canal y gracias por visitar el vídeo hoy vamos a aprender a hacer un lavado de jabón con sal este vídeo ya lo subí al canal hace tiempo pero tuve un pequeño incidente se me cayó la cámara dentro de la olla mientras estaba grabando como tenía que volver a hacer este proceso he decidido grabarlo de nuevo para que veáis cómo se hace empiezo cortando todos los jabones que tenía acumulados y que quería lavar como ves aquí hay un montón de jabones cortados a trocitos y estos jabones los guardaba porque estaban estropeados son jabones de distintos tipos los hay de aceite de oliva de aceite de girasol de semillas y una mezcla de todos ellos y como siempre digo aquí no se tira nada empiezo pesando 150 gramos aproximadamente de sal común ya que la sal por sí sola es un elemento lavante esto va a hacer que el jabón suelte todas las partículas que no queremos que tenga y nos va a quedar un jabón completamente limpio la voy a añadir a un litro de agua caliente y la voy a disolver por completo ahora voy a poner los trozos de jabón que quiero en la olla yo aquí tengo medio kilo más o menos voy a añadir este litro de agua con la sal disuelta y voy a dejar que empiece a calentar para que el jabón se derrita poco a poco removiendo ya una temperatura muy baja cuando el jabón empieza a calentarse y el agua empieza a hervir va a empezar a soltar todas las partículas sobrantes no es necesario llevarlo a ebullición solamente hay que mantenerlo a una temperatura media verás poco a poco como van pasando los minutos y este jabón se va derritiendo empezará a cambiar la textura y poco a poco esa suciedad irá pasando al agua aquí han pasado aproximadamente unos 20 minutos y ya está empezando a desgranarse el jabón tiene un aspecto un poco raro pero confía en el proceso porque al final va a quedar bien este sistema de lavado no es que sea altamente rentable y mucho menos en españa que tenemos el precio de la luz por las nubes pero la verdad es que vale la pena si tienes un montón de jabón que recuperar como yo si tú no tienes tanta cantidad de jabón puedes dividir las cantidades que yo te he dicho para hacer este lavado no hace falta que las medidas sean exactas solamente es una orientación una vez lo tengo completamente derretido y han pasado unos 30 minutos al fuego lo voy a pasar a un molde o un recipiente lo voy a dejar hasta que enfríe por completo y así el agua quedará abajo fíjate han pasado 24 horas ya ha endurecido y tengo toda el agua que ha atrapado la suciedad en el fondo y ahora lo voy a cortar con un cuchillo al tamaño que más me guste yo lo corto en 4 tengo que decirte que este jabón tenía un alto contenido en aceite de girasol que hace que el jabón quede más blando y literalmente aquí lo estoy pinchando como si fuera un queso en aceite me hizo mucha gracia cuando vi el vídeo mientras lo editaba voy a sacar el jabón y lo voy a poner sobre una toalla o un paño absorbente y toda esta agua del fondo la voy a desechar aquí tengo la misma operación pero con la mitad de agua y el doble de jabón con esto te quiero demostrar que las cantidades son orientativas aquí ha quedado una menor cantidad de agua en el fondo pero el jabón se ha lavado igual y voy a hacer lo mismo lo saco del molde desecho el agua y una vez lo tengo cortado lo voy a poner a secar fíjate aquí todavía aún se veían algunos grumitos que no se habían desecho del todo en el interior del jabón pero no tiene la mayor importancia este jabón va a servir igual lo voy a dejar secar durante un día o dos eso va a depender del clima que haga donde tú vivas por supuesto este jabón lo vamos a utilizar para la limpieza de la ropa o la limpieza del hogar la temperatura ambiental influye mucho en el curado o secado de los jabones yo lo voy a dejar en el interior durante dos días y aquí han pasado ya dos días este es el resultado final se aprecia una pequeña capa por encima que es la sal acumulada para utilizar este jabón directamente en pastilla solo tienes que darle un pequeño enjuague con agua y podrás utilizarlo para lavar la ropa a mano o cualquier superficie y si quieres utilizarlo para rayarlo y hacer un jabón líquido pues exactamente lo mismo le das un pequeño enjuague y lo picas o lo rayas recuerda suscribirte al canal y dejarme tu comentario como siempre chicas muchas gracias y que los dioses os bendigan